Miento, tuve este error, pero mi papá me motiva y me dice para la siguiente entrenar más corre este error y vas a ver el último segundo. ¿En dónde te ves? ¿En dónde se visualiza Liz Patillo? Pues aquí estamos. Muchas gracias a la señorita Marta y al señor Luis, que fueron los que nos dieron la oportunidad de estar aquí en el foro. Y lo más importante, gracias a ellos nos dieron el apoyo de Cleto Reyes, Espíritu de Campeón. Y no nada más eso, gracias a estas personas de Imagen Televisión, van a rehabilitar este parque. Este parque que se usa nada más como punto de drogas. Aquí este parque únicamente viene toda la banda a fumar y a pasar el rato echándose un churro, una mona. Y gracias a Imagen Televisión, a Espíritu de Campeón, pues este parque se va a rehabilitar. La delegación sí o sí va a voltear a vernos. Y pues vamos a hacer algo muy grande. Vamos a cambiar el entorno. Muchas gracias a Imagen Televisión, señorita Marta, señor Luis, señor Rafael, todo el equipo. Muchas gracias. Gracias.